A ti que me diste con tu vida, tu amor y tu espasión A ti que guardas en tu vientre tu dolor y cansancio A ti que peleas y con tu chuñas y dientes Malintes en la casa y en cualquier lugar A ti los la fresca de abril, a ti el que viví A ti te dedico mis besos, mis fe, mis victorias A ti me des besos, señora, señora, señora A ti que peleas y con tu chuñas y dientes Malintes en tu casa y en cualquier lugar A ti los la fresca de abril, a ti me influyente con ti Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre vivo la presencia constante en mi mente Y para no seré santo al vale, eres la mujer de quien hablo Es quita mi amiga, campeona, tu nombre es mi madre A ti que me diste con tu vida, tu amor y tu espasión A ti que guardas en tu vientre tu dolor y cansancio A ti que peleas y con tu gloria, tu gente A ti los la fresca de abril, a ti los la fresca de abril, a ti me huyente de ti A ti te dedico mis besos, mis fe, mis victorias A ti me des besos, señora, señora, señora Y para no seré santo al vale, eres la mujer de quien hablo Es quita mi amiga, campeona, tu nombre es mi madre Mi madre Muchas gracias, Samantha, felicitaciones por esa hermosa voz